Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Dios de amor, esta noche dejo en ti todos mis problemas, mis decisiones y el cuidado de mi familia, así como también el de mi vida, porque sólo bajo tu manto podremos estar a salvo. Hoy me pusiste pruebas, y aunque fueron difíciles, sé que en todas ellas estuviste acompañándome, dándome fuerzas y bendiciéndome, porque confío en ti y en tu amor infinito hacia mí. Padre santo, te necesito esta noche. Necesito que con tu abrazo me brindes el descanso de esta noche, para mí y para quienes aprecio. Dame una señal para saber que estás a mi lado, Señor mío, y hazme saber que me escuchas, alivia mi sufrir, y no me dejes desmayar ante la adversidad. Te pido, por favor, que aclares mi mente y mi corazón, que la duda no asome mis pensamientos, y que el rencor sea arrancado de raíz por tu bendito Espíritu. Te pido, Padre amado, que ilumines mis pasos, mi vida, y que me lleves hacia ti, Señor. Dame sabiduría, para que mañana pueda discernir el bien del mal. Apártame del peligro, y ayúdame a tomar buenas decisiones en los días venideros. Quiero ser una persona de bien, y que des su mano a los demás, practicar y dar testimonio de mi fe hacia ti. Quiero cambiar vidas, quiero llevar tu palabra a los lugares más recónditos del país. Quiero que toda mi alma se regocije de conocerte. Cada mirada brille al pronunciar tu sagrado nombre, y que por siempre, Señor, me sostengas como a tu siervo. Antes de ir a dormir, bendito Señor, quiero darte las gracias por todas las bendiciones que recibí hoy, por los alimentos, por la vestimenta, por el techo, por el hogar, por mi familia, porque hoy pude cubrir sus necesidades y las mías. Gracias, mi Dios, por haberme regalado un día más de vida, y gozar de todo lo que has hecho para mí. Sé que cada día que me depara el futuro, será mejor para mí, porque tú estás conmigo, y si estás a mi lado, nada puede contra mí. Señor mío, que esta noche pueda ser de mucha calma y tranquilidad, para que mi mente no se preocupe de lo que vendrá mañana, y solo se concentre en descansar. Te pido de corazón, mi Señor, que me permitas ir con bien a la cama, que no permitas que las pesadillas arruinen mi sueño, y que puedas darme un descanso placentero, para que mi cuerpo cansado tenga su recompensa. Siempre espero que sea tu voluntad la que se haga presente, más no mis deseos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Capítulo 4 Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así, firmes en el Señor, amadísimos. Ruego a Evodia y también a Sintike que trabajen juntas en el Señor. Y a ti, Sísigo, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí. En realidad, pensaban en mí, solo que les faltaba una ocasión. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento. A estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez, todo lo puedo en Aquel que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas. Filipenses, ustedes saben que en los principios de la evangelización, cuando me alejé de Macedonia, ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos, excepto ustedes. Durante mi permanencia en Tesalónica, me mandaron dos veces todo lo que necesitaba. No es que yo busque regalos, más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. Por el momento, tengo todo lo que necesito, y más de lo que necesito. Tengo de sobra, con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes, y que recibí como un sacrificio agradable a Dios, y cuyo olor sube hasta Él. Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades, según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a los hermanos como a santos en Cristo Jesús. Los saludan los hermanos que están conmigo. Los saludan todos los hermanos de aquí, especialmente los del Palacio del César. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, sea con su espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, el gloria y el ángel de mi guarda. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, adiós. ¡Suscríbete al canal!